Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse hoy. Tenemos aquí a dos personas muy importantes de Bancóldex, a Juan Diego Jaramillo, vicepresidente comercial, y a César Pérez, director de intermediarios financieros de Bancóldex, quienes nos van a hablar y van a responder inquietudes sobre la línea nueva de crédito Colombia Responde, que se va a poner en práctica en los próximos días. Y aquí quiero arrancar siendo muy claro que estamos trabajando y Bancóldex está trabajando para tener la línea de crédito lo antes posible, pero hay unos trámites que hay que adelantar ante Hacienda internamente para que esos recursos estén disponibles. La expectativa es que el día de mañana esté lista la circular de Bancóldex y los bancos de primer piso en los próximos, dependiendo del banco, tres, cuatro, cinco días, pero pensemos que a más tardar, a comienzos de la próxima semana, la línea esté disponible. Pero para facilitar el acceso a esta línea, pues los hemos invitado para que nos hablen del tema y podamos responder inquietudes que ustedes tengan. Así que bienvenidos y bienvenidos a ustedes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, de nuevo, pues César Pérez, que me acompaña, es el director de Intermediarios Financieros del Banco, con Diego Jaramillo, yo soy el vicepresidente comercial. Digamos que el objeto principal de este foro es informar las características de la línea. La línea se llama Colombia Responde. Resaltando lo que acaba de decir el viceministro, evidentemente es una línea que no ha salido aún en vivo y es una línea que nosotros esperamos que, a más tardar en dos días, esté publicada y esté lista en los departamentos de redescuentos de los distintos intermediarios financieros. Y que estos, a su vez, se tomen otro par de días para parametrizar esa línea en sus sistemas y que, entre el viernes de esta semana y el lunes de la otra, comencemos a generar los desembolsos. Esta es una línea que su objeto sale, básicamente, para aliviar la caja en estos momentos de estrechez, de liquidez, debido a la situación generada por el coronavirus, como todos ustedes ya conocen. Voy a permitirme resaltar los puntos principales de la línea y después abrirnos el espacio de preguntas para todas aquellas inquietudes que se puedan ir generando. La línea, de nuevo, se llama Colombia Responde. Es una línea que tiene un monto aproximado de 250 mil millones de pesos. Tiene dos subcupos. Un subcupo de aproximadamente 175 mil millones de pesos para mil pymes. Esta clasificación se hace de acuerdo al decreto 9.57 del 2019. Entonces, de nuevo, son 275 mil para mil pymes y 75 mil millones para grandes empresas. La idea es que se haga a través del mecanismo de redescuento. Y las personas, está destinado a personas naturales y jurídicas, consideradas como micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Y se divide en tres. Y aquí es tal vez una de las partes más importantes de la circular. Está dirigida a empresas del sector turístico del país con registro nacional de turismo. Es decir, cualquier empresa que tenga registro nacional de turismo vigente puede acceder a la línea. Simplemente debe adjuntar ese registro en el momento de la solicitud. Dos. Empresas de prestación de servicios de transporte aéreo en Colombia. Que tengan los CIUS 5111, 5112 y 5223. Voy a permitirme leer qué significa cada CIUS. CIUS 5111, transporte aéreo nacional de pasajeros. CIUS 5112, transporte internacional de pasajeros. Y 5223, actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo. Y tres. Empresas relacionadas con espectáculos públicos que pertenezcan a los códigos CIUS 9006, 9007 y 9008, de acuerdo con la revisión 4 del DANE. Estos son los tres principales sectores que están beneficiados. Sin embargo, también pueden hacerse a la línea todos los encadenamientos o proveedores que estén derivados de estas tres líneas. Es decir, un proveedor de algún hotel, por ejemplo, que tenga el servicio de transporte, que tenga el servicio de abastecimiento de alimentos, que tenga cualquier otro servicio relacionado, puede hacerse a la línea. Nosotros lo estamos expresando en la circular como aquellas empresas proveedoras de suministros y servicios de los tres sectores arriba mencionados, pueden acceder presentando simplemente un anexo que ahorita César les explica en qué consiste. En todos los casos, sean afectados directos o indirectos, o beneficiarios directos o indirectos de esta línea, deben anexar una certificación por parte del revisor fiscal, por parte del representante legal de la compañía, donde simplemente se solicita cuáles son las características principales de la afectación. El destino de los recursos es capital de trabajo, y aquí es bien importante también resaltar que esto está destinado a la compra de materias primas, insumos, a pagos de nómina y demás costos y gastos operativos de funcionamiento. Pero también la línea permite que los recursos sean utilizados para generar liquidez mediante la mejora de las condiciones financieras de los pasivos actuales, es decir, puede haber sustitución de pasivos. El plazo, son plazos de hasta tres años con un periodo de grasa de hasta seis meses. Las cuotas de amortización pueden ser mensuales, trimestrales o semestrales, dependiendo de cómo lo autorice el intermediario financiero. La tasa de intermediario es DTF más cero o IBR más cero, tasa que se le entrega por parte de Bancoldex al intermediario financiero. El monto máximo por empresa. Para las MIPIMES, se pueden acceder hasta 3 mil millones de pesos por beneficiario o grupo económico, y grandes empresas hasta 5 mil millones de pesos por beneficiario o grupo económico. Y, pues, por lo demás, serán permitidos, y no habrá comisión de prepago, y el tema, digamos, de toda la distinción y análisis de riesgo, pues, es potestativo del intermediario financiero. Estas son como las principales características de la circular. César, si tienes algún comentario adicional que hacer con respecto a la misma para abrir ya el panel de preguntas. Bueno, un corte al saludo a todas las personas conectadas. Creo que una de las inquietudes principales es cómo acceder a estos recursos. En ese sentido, vale la pena recordar que Bancoldex, como banco de desarrollo, actúa irrigando crédito como banco de segundo piso. Eso quiere decir que la línea, todos nuestros productos de crédito, y esta línea, obviamente, se comporta de la misma forma, la canalizamos a través del sector financiero. Eso quiere decir bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento. La primera pregunta que surge por parte de los empresarios es, ¿cuál entidad financiera me recomienda? La respuesta es, con la entidad con la que usted ya tenga una relación comercial, con la que usted considere que ya tiene un cupo de crédito aprobado, o que ya tiene algunas garantías establecidas con ellos, o, digamos, sería la entidad que le acortaría el camino para obtener los recursos de una manera más rápida. Pero, los recursos de Bancoldex de esta línea de Colombia responde, se canalizan a través de todas las entidades del sector financiero que hay en Colombia en este momento. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Acercarse a su entidad financiera, plantear la necesidad de crédito, determinar si ya tiene un cupo de crédito aprobado, o requiere iniciar con el proceso de aprobación de este cupo de crédito. Esto, normalmente ya la mayoría de las empresas tienen unos cupos preaprobados, cupos aprobados, y lo que entrarían entonces es a negociar el monto de la operación, teniendo en cuenta los límites que acaba de mencionar Juan Diego, el monto de la operación y las condiciones financieras de la misma, y es acordar con el intermediario financiero, a qué plazo le va a otorgar el crédito, teniendo en cuenta que el plazo máximo que establece la línea es de tres años, que puede incluir seis meses de periodo de gracia capital, y los intereses y el capital se pueden pactar en periodicidades diferentes, bien sean mensuales, trimestrales o semestrales, y la tasa de interés se puede pactar en DTF o se puede pactar en IBR. ¿De qué depende acordar todos estos puntos en las condiciones financieras? De las necesidades de flujo de caja de la empresa, de tal forma que la línea de crédito lo que busca, mediante todas estas opciones, es permitir que las empresas lleguen a un acuerdo con el intermediario financiero, de tal forma que la forma de pago, en términos generales, se ajuste a las necesidades de la empresa y al flujo de caja que va a tener la empresa, normalmente en su operación y más en la coyuntura que pueden estar viviendo en este momento. Básicamente, esas son como las condiciones generales. La circular establece unos anexos mediante los cuales se va a certificar que la empresa pertenece a uno de estos tres sectores o que hace parte del encadenamiento productivo, o sea, que es proveedora de alguno de estos tres sectores que se mencionaron. Esos documentos se anexarán, ustedes los entregarán al intermediario financiero y ellos los anexarán en el momento que hacen el trámite en Banco Oldes para obtener el desembolso de los recursos. El trámite en Banco Oldes es rápido, nosotros simplemente recibimos, una vez recibamos la solicitud por parte del intermediario financiero, estamos respondiendo al día siguiente, ya con la aprobación del crédito y el desembolso del mismo. Esta es una línea simplemente para recordar que se hace, como todas las líneas de Banco Oldes especiales, que se hace por demanda. Es decir, que una vez se acaben los recursos, pues ya no se pueden acceder a ella. Por lo cual, el llamado que le hacemos a todas las empresas es precisamente lo que decía César ahora, de tener listos todos sus cupos preparados con la banca y aceitaditos para que tan pronto salga la línea, pues puedan acceder a ellos. Porque si esto se comienza a demorar mediante autorizaciones o solicitudes previas y el banco comienza a analizarlo, pues pueden pasar un par de semanas y a lo mejor, cuando ya esté autorizado el tema, pues la línea puede que ya se haya acabado. Hay tiempo todavía, digamos que lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo ahora de informar la línea, entendiendo que mañana o pasado mañana sale en vivo, más el tiempo de los bancos, pues todavía le va a permitir a las empresas tener cuatro, unos tres o cuatro días para que vayan preparándose y asimismo vayan dejando todo listo para que una vez los bancos estén listos, pues puedan acceder muy rápidamente a los recursos. Una vez se soliciten por parte del intermediario financiero los recursos al banco, pues esto es cuestión de uno o dos días que se haga el desembolso al beneficiario final. No sé si arrancamos con las preguntas, si es que las hay y respondemos todo lo que haya que responder. Bueno, Luis García pregunta, buen día. Ah, perdón. ¿Me pueden hacer el favor de repetirme la circular? Y otra persona pregunta, buenos días, ¿qué pasa si el banco recientemente negó un crédito y no hay estudio abierto? Bueno, la circular rápidamente. ¿Perdón? La pregunta rápidamente para la persona que estaba preguntándolos, la solicitud, la línea se llama Colombia Responde, es una línea de 250 mil millones de pesos, 175 mil millones de pesos van para las MIPIMES, 75 mil millones para grandes empresas, plazo tres años hasta con seis meses de gracia, destinada a empresas del sector turismo del país, prestación de servicios de transporte aéreo, empresas relacionadas con espectáculos o sus proveedores a cada uno de estos tres beneficiarios. El destino es capital de trabajo y la tasa del intermediario es DTFE más cero o IBRE más cero, monto a MIPIMES 3 mil millones hasta 3 mil millones de pesos y grandes empresas hasta 5 mil millones de pesos. De nuevo, cuando se vaya a solicitar al intermediario financiero, pueden solicitarlo como la línea Colombia Responde. Circular, 004 del, seguramente será 18 o 19 de marzo del 2020. Preguntan que si el banco recientemente ningún crédito y no hay estudio abierto, pues es básicamente lo que decía César ahora, tienen que acercarse a su intermediario, si tienen algún tipo de relación abierta o acercarse a otro intermediario y solicitar un cupo de crédito y una vez eso esté, pues se puede solicitar la línea Colombia Responde. Sí, ahí depende de por qué se negó el crédito. Pueden suceder varias cosas. Puede que la solicitud que haya hecho haya sido de un monto que supera la capacidad de endeudamiento de la empresa. Entonces, lo que toca mirar es si con un monto inferior puede acceder a los recursos de crédito, porque tal vez el monto inicialmente solicitado puede haber superado la capacidad de la empresa, pero pues toca preguntar con el banco cuál fue el motivo de esa negación. Puede ser un problema de garantías, que no se dieron las suficientes garantías o no se ofrecieron las suficientes garantías. Entonces, en este sentido, vale la pena recordar que esta línea de crédito también se puede, digamos, lograr el apoyo con la cobertura que emite el Fondo Nacional de Garantías. Entonces, en las pymes, las empresas pueden hacer uso de la cobertura que ofrece el Fondo Nacional de Garantías y eso, pues, en algunos casos va a facilitar el acceso a crédito que sin la garantía del fondo no lo hubiera podido tener. Como lo dijo Juan Diego, explorar con otro intermediario financiero depende de la situación que haya originado esa negación y la más crítica sería que le hayan negado el crédito porque la empresa se encuentra reportada en la central de riesgo por Mora con alguna otra entidad financiera. Ahí sí la situación es un poco más delicada y hasta tanto no saneen esa situación con la entidad financiera con la cual tiene algún reporte, pues, va a ser muy difícil que alguna otra entidad financiera proceda a otorgarle su crédito. Entonces, la recomendación es primero sanear esa parte, ese pasivo, si en algún momento se encuentra en Mora con alguna otra entidad financiera. Bueno, nos preguntan adicionalmente, perdón, ahora, no voy a ir con el chat. A ver, ahí está. Buenos días, ¿debemos pagar el Fondo Nacional de Garantías? Esta es una línea que no tiene Fondo Nacional de Garantías. No tiene comisión gratuita. No tiene comisión, o sea, no tiene condiciones especiales de Fondo Nacional de Garantías, son las condiciones plenas a las que se usa, a las que normalmente los bancos solicitan el fondo, si es que así lo solicitarán, ¿no? ¿Cómo garantizan los intermediarios financieros dan respuestas oportunas? ¿Cuál va a ser el seguimiento? ¿Cómo hacemos acá, perdón? ¿Cómo hacemos acá para manejar esto? Porque hay muchos chats arriba. César está. Si ya tengo un crédito con Banco Oldis y Banco de Bogotá, ¿puedo pasarlo a esta línea o tienen que ser nuevos créditos? Sí, la pregunta dice, si ya tengo un crédito con Banco Oldis y Banco de Bogotá, ¿puedo pasarlo a esta línea o tienen que ser nuevos créditos? No, como se comentaba al principio, la línea, el objetivo, la línea es generar liquidez en la empresa, bien sea porque requiere recursos frescos, para compra de materia prima y cubrir costos operativos como tal o para aliviar los pasivos que ya existen en la empresa. Entonces, en algún momento los puede sustituir si eso le genera un beneficio en el plujo de caja. Bueno, aquí están preguntando de cuándo saldría la línea, y esperamos que la línea salga entre mañana y pasado mañana. ¿Cuáles son los documentos que se necesitan para acceder a este tipo de créditos? El Banco de Mediario cobra un interés al IBR. Los documentos, de nuevo, esta es una línea que el Banco Oldis le entrega al sector financiero para que él a su vez irrigue los recursos a las distintas empresas. Estos son los documentos que se necesitan, son básicamente los documentos que les pidan los bancos a ustedes y efectivamente la tasa que nosotros entregamos de redescuento, es decir, la que le entregamos al IBR, al intermediario financiero es IBR más cero o ETF más cero y el banco a su vez pues cobra el margen que normalmente cobra a sus clientes. Hay un punto importante que no dijimos en la línea y es que los bancos intermediarios deben al menos bajar la tasa en 200 puntos básicos de las tasas normales que se cobran. Ese es uno de los beneficios que estamos trasladando a las empresas que además quedan normalizados en la circular, con lo cual de entrada cualquier empresa que acceda a la línea pues va a tener 200 básicos de rebaja en la tasa o sea 2% con respecto a la tasa normal que le cobra el intermediario financiero. Eso explica es que los recursos el costo de los recursos que le está entregando Bancoldes a los intermediarios financieros es un costo que está por debajo de las tasas promedio de mercado del costo de los recursos en la banca. Luego eso hace que ellos puedan entregar los recursos también a un menor precio a lo que les costaría un crédito en condiciones normales en una situación diferente. En la circular se establece que esa diferencia debe ser por lo menos del 2% o de 200 puntos básicos. Si pregunta Iván Becerra ¿qué anexo debemos presentar los proveedores de la industria hotelera? Simplemente en los anexos que se indican en la circular en este caso en el ejemplo del hotel el hotel dirigiría un anexo en el cual certifica que la empresa X es proveedora de ellos y la empresa beneficiaria del crédito en este caso el proveedor presenta una certificación en el que describe que es proveedora de ese hotel y adicionalmente que se encuentra afectada por la situación cultural y da una breve explicación al respecto. Sergio Torres pregunta si continúa la crisis por más tiempo ¿se tiene contemplado en el programa? Pues nosotros hacemos parte del Ministerio de Industria de Turismo y Comercio y a su vez él es parte de toda la política pública del gobierno si el gobierno así lo considera y el Ministerio así lo considera evidentemente pues ya pararemos la línea dependiendo de cómo además la misma se consuma en los próximos días Fernando González pregunta buenos días si ya la agencia tiene un crédito con Vacto después de solicitar esta línea Sí no hay ningún inconveniente el límite de crédito lo establece el límite de diferentes créditos lo establece el cupo que la agencia o la empresa tenga con la banca para esta línea en particular hay unos montos máximos por empresa que ya se mencionaron de 3 mil millones para pymes y de 5 mil millones para empresa grande pero eso no suma con respecto a otras líneas que tenga de bancoles en otras en otros créditos que tenga de bancoles en otras líneas o en otras modalidades de bancoles Claudia Ortiz pregunta buenos días al decir que los proveedores o encadenamientos ingresan en este beneficio ahora antes de una zona en particular podrán acceder aclarando que estos no cuentan con registro nacional de turismo pues básicamente si no tienen registro nacional de turismo deben ser proveedores y la empresa ancla debe certificar que son proveedores de los mismos si es un restaurante digamos que no tiene una relación con alguna compañía que tenga un registro nacional de turismo no puede acceder a la línea buenos días cuáles son los documentos que se necesitan para acceder a este tipo de créditos el banco que me da o cobro mi interés adicional a la vida y que eso te da la respuesta ¿qué anexo debemos presentar los proveedores de la industria hotelera? gracias creo que ya lo hemos dicho pero si quieres la última la industria hotelera lo que debe presentar es el registro vigente de turismo y la y la carta de afectación que tiene una una descripción de la afectación que tiene en este momento bueno buenos días ¿cuáles son las tasas de interés que se manejarán? las tasas que nosotros le ponemos de nuevo al intermediario financiero es IBR más cero y de ahí en adelante el intermediario pues cobra un interés lo que sí es cierto repito es que el intermediario debe disminuir 2% del total de la tasa de la línea Daniel Daniel Palacios pregunta dice las empresas de eventos publicitarios o de logística personal y suministro que no están en los códigos CIUS que enumeramos ¿qué podemos hacer? pregunta Daniel Palacios si bien si son de unos códigos CIUS diferentes y no tienen acceso a esta línea en particular Bancoldes en su portafolio de productos y servicios tiene otras líneas de crédito que les podemos ofrecer para solucionar el problema de liquidez o necesidades de inversión que tenga la empresa yo lo invitaría a Daniel a que se contacte con nosotros para poderlo asesorar con otros productos de Bancoldes que le puedan servir y satisfagan la necesidad en particular que tiene la empresa buenos días ¿se puede solicitar la línea de crédito para pagar impuestos? sí el único pasivo que no se acepta que se pague con los recursos de la línea son pasivos con socios René Ceballos pregunta o sea que el 2% efectivo anual sería la diferencia entonces con la tasa actual es al menos el 2% evidentemente hemos visto que hay bancos que pueden ampliar eso mucho más esa potestad del intermediario financiero lo que nosotros hemos dicho es que al menos debe ser el 2% buenos días ¿las circulares se encuentran en internet? no no se encuentra publicada debería ser publicada entre mañana y pasado mañana pregunta acá Natalia Laverde si por ejemplo no se consumen los 175 mil millones por parte de las primas eso ¿cómo? si por ejemplo no se consumen los 175 mil millones por parte de las pymes ¿esto se usa para empresas grandes? no al revés sí es decir si se consumen los 75 mil millones de pesos de las empresas grandes ese es el monto máximo al cual pueden acceder las empresas grandes nosotros estamos privilegiando las mipymes luego si se consumen los 175 mil millones de pesos pueden se habilita el cupo de las 75 mil millones de empresas grandes es decir van a tener prioridad las mipymes sobre las empresas grandes ¿cuáles bancos de primer piso van a participar? todos no hay excepción y es una circular que va a dar redundancia se circula a todo el sector financiero y a todas las entidades digamos supervisadas vigiladas por la superintendencia financiera buen día pero si una empresa entra en mora justamente por la diferencia de flujo de caja ¿cómo vamos a poder pagar y acceder a la línea? precisamente la línea lo que busca es eso si la empresa en este momento es que está presentando problemas de liquidez lo que debe hacer es que antes o ya está en mora porque ya digamos no tuvo los ingresos suficientes para pagar la cuota que se le vencía en estos días o que se le venció recientemente es el momento en el que se debe acercar el intermediario financiero y renegociar ese crédito y la línea precisamente le permite es cómo puede convertir ese crédito que tenía posiblemente a un menor plazo y a un mayor costo lo puede convertir en un crédito a tres años con un esquema de pago diferente y con un costo financiero más bajo de tal forma que la empresa de acuerdo al flujo de caja que ella proyecte en la cual asuma que puede atender esa obligación pactarlo con el banco para darle una solución a esa situación y no dejarla y no dejarla agrandar y no dejarla empeorar es el momento justo en el que la línea digamos le cobra un efecto importante y es donde puede generar impacto en la solución de la empresa bueno hay dos preguntas parecidas una es buen día qué requisitos deben presentar las empresas de producción de eventos lo hace Ricardo Castro y Nicolás no me deja ver el apellido pregunta somos una empresa de servicios de transporte náutico en Cartagena para centros de convenciones hoteles y otros que claramente nos vincula con la industria de espectáculos tenemos registro nacional de turismo lo ven viable gracias son dos cosas acá que están medianamente relacionadas primero las empresas de producción de eventos si están dentro de los CIUS 9006 9007 y 9008 pues son beneficiarios directos simplemente deben diligenciar un anexo firmado por el representante legal que además se adjunta en la circular donde pues básicamente dicen en qué ciudad están y esto si en el caso del amigo del transporte náutico ellos pueden aplicar por varios puntos si tienen registro nacional de turismo pues pueden acceder directamente a la línea como empresas del sector turístico y tienen que dirigir el mismo anexo si no tienen registro nacional de turismo pues deben certificar que son proveedores o de una empresa relacionada con espectáculos públicos o con una empresa relacionada con la prestación de servicios de transporte o relacionada con una empresa de sector turístico bueno es importante que los diferentes gerentes regionales de los bancos de primer piso estén bien informados para que motiven y estructuren a los afectados o que tengamos contacto directo con un asesor de Bancoldex en las regiones nosotros tenemos en Bancoldex cinco seis regiones seis regionales que atienden directamente en sus oficinas y además tenemos presencia en otras ciudades del país tenemos una regional en Bogotá en Medellín en Cali en Pereira en Barranquilla en Santander y tenemos atención además en Tunja Ibagué en Neiva con lo cual Armenia Manizales con lo cual en la página web de nosotros encontrarán todos los contactos y pues claramente estamos atentos a recibir todas las solicitudes que se tengan todas las inquietudes que se tengan y adicionalmente pues una vez se publique la línea todos los bancos tendrán la capacidad además de contestar todas las dudas que se generen sobre la aprobación y sobre la generación de el crédito directamente como tal bueno ¿qué documentos deben aportar las empresas de transporte aéreo? ya lo hemos dicho si son directamente si están directamente dentro de los CIUS comentados pues simplemente el anexo donde se diga que son que pertenecen a socios y si son proveedores pues deben diligenciar el anexo con la certificación de la empresa ancla que llamamos nosotros que es básicamente la que contrata los servicios de la compañía somos una empresa proveedora de herramientas para mantenimiento de aeronaves podemos acceder a la línea no cumplimos con el código CIUS que menciona pero actúa como proveedor de las empresas de transporte de transporte aéreo entonces si actúa como proveedor si tiene acceso hay otra por acá similar otra empresa que también preguntaba pero claramente las tres categorías que ya se han mencionado empresas del sector turístico las empresas de eventos y las empresas del sector de transporte aéreo tienen acceso y los proveedores de esas empresas a qué plazo dan el crédito de nuevo recalcar que es una línea tres años con hasta seis meses de gracia y las amortizaciones pueden ser mensuales trimestrales o semestrales dependiendo lo que el banco intermediario finalmente les apruebe en sus análisis de riesgos aquí preguntan que si los estados financieros pregunta Carolina Gil que si los estados financieros del 2019 perdón que se me perdió para solicitar el crédito deben haber ya sido aprobados por la asamblea del 2020 depende básicamente del intermediario con el que estén trabajando si el intermediario financiero les tiene cupos con el cierre del 2018 o del 2019 pues en buena parte va a depender de aquellos cupos que ya estén aprobados Álvaro Giraldo pregunta dice somos una empresa con registro nacional de turismo pero apenas tenemos 10 meses de haberse creado hay alguna limitante por no tener un historial de más de dos años por parte de Bancoldes no existe ninguna limitación ni ningún digamosle periodo mínimo de existencia de la empresa por parte de Bancoldes no lo hay ya tocaría mirar dependiendo de la entidad financiera con la cual trabajes o con la cual se piense tramitar el crédito que algunas entidades si tienen unas políticas de que exigen que las empresas tengan mínimo 12 meses 18 o 24 meses o 6 meses dependiendo de la entidad financiera que tengan una antigüedad en su existencia y en su facturación pero es más un requisito del intermediario financiero por parte de Bancoldes no existe un mínimo en ese sentido esta es una muy buena pregunta César Iván Becerra pregunta podemos utilizar varios bancos hasta llegar al monto límite de 3 mil millones esta en relación al disponible de los grupos con cada entidad si los 3 mil millones a los cuales tiene derecho una empresa los puede utilizar a través de una sola entidad financiera o de varias entidades financieras aquí valdría la pena comentar lo de los ese monto máximo por empresa también aplica por un grupo económico entonces hay que tener en cuenta que si en una empresa que pertenezca a un grupo económico determinado este monto le aplica al grupo económico en general o sea varias empresas del grupo no pudieran si son pymes no pudieran superar los 3 mil millones o si son grandes no pudieran superar los 5 mil millones aquí preguntan buenos días se puede acceder pregunta Catalina Inestrosa buenos días se puede acceder al crédito si en el momento se está en proceso de construcción de un hotel en Santa Marta y este se ha utilizado para amortiguar una de las deudas adquiridas previamente para la construcción de este en esta línea no pero nosotros tenemos una línea de modernización de hoteles y ahí sí creo que se podría eventualmente acceder a una línea de inversión de turismo esta es una línea que es de capital de trabajo y es más para efectos de manejo de liquidez hay otra línea para el sector turismo que es más para inversión y tiene un año más de plazo así que yo le pido el favor a Catalina que en la página del banco también puede revisar esa línea y que en este momento está abierta preguntan acá María del Pilar Daza somos una agencia de viajes muy pequeña 5 empleados y estamos afectados no tenemos ingresos ni ventas y en Bancoldex dicen que necesitamos unas ventas mínimas de 200 millones al año y no cumplimos ese mismo no no existe un mínimo de valor en ventas así como comenté hace un rato tampoco un mínimo en existencia en periodo de existencia o de de la empresa eso algunos requisitos de ese orden son pueden ser exigencias del intermediario financiero por eso la línea está a disposición de todas las entidades comerciales del sector financiero que hay en el país entonces puede ser requisito o puede ser exigencia del banco del intermediario financiero con el cual se 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 exploró la posibilidad pero no 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 todos los bancos exigen eso hay bancos especializados en créditos más pequeños luego simplemente es acercarse a al banco posiblemente que 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 si atienda este segmento de empresas y ahí el podemos ofrecer es que se acerque a nuestras oficinas y nuestros ejecutivos comerciales les pueden indicar dependiendo del perfil de la empresa del segmento a que pertenezca cuáles bancos serían los más indicados en atender determinado monto de operaciones o determinado tamaño de empresa bueno aquí había visto una pregunta somos una empresa con puntos de venta a nivel nacional pregunta el INEI lo que es Galeano somos una empresa de puntos de venta a nivel nacional solo tenemos registro nacional de turismo en unas zonas específicas toda la compañía puede acceder al crédito o solo puedo aplicar para el capital de trabajo de los puntos de venta que tienen registro nacional de turismo si solo los que solo es que no son puntos de venta la sociedad como tal debe tener un registro nacional de turismo luego es algo ambigua la pregunta porque uno entendería que la sociedad que está constituida que tiene el registro nacional de turismo pues es tiene una certificación nacional con lo cual pues esa sociedad si puede acceder a la línea aquí están preguntando digamos no me quiero desviar de esta línea pero están preguntando por sobre la pregunta que hace Catalina se puede acceder a un crédito con Bancoldex para la para la deuda de construcción del hotel se hace directamente con Bancoldex o la entidad financiera de nuevo no me voy dice Carolina Gil no me voy a desviar de esta línea que es la que nos importa simplemente quiero aprovechar la pregunta para informar que nosotros no manejamos crédito directo no hacemos directamente la operación porque preguntan se hace directamente con Bancoldex o con la entidad financiera todos los créditos de redescuentos se hacen directamente con el intermediario financiero y Bancoldex en ningún caso asume un crédito de manera directa si pueden acercarse al banco para recibir toda la información o que los ayudemos a direccionarlos a algún intermediario financiero pero recomendamos que si es algo distinto a la información de la línea se dirijan directamente a una entidad financiera somos una compañía de eventos pregunta Iván Gil una compañía de eventos BTL de Medellín nuestros CIDES 8230 y 7330 podemos acceder a estos créditos por el SIU no pero si son proveedores de uno de los tres sectores que hemos informado si pueden acceder a la línea preguntan ¿está grabado este video? apenas pueda entrar a la página está caída ¿sí? está grabado el video buenos días Manira Eraso pregunta ¿las empresas de transporte de turismo terrestre? si son proveedoras de nuevo no pueden acceder como como beneficiarios directos pero si como proveedores si lo son me imagino que a través de alguna de las empresas del sector turístico del país o incluso del sector de transporte aéreo o si son proveedores logísticos también de las compañías relacionadas con espectáculos públicos pregunta María Pilar Daza pero el intermediario financiero es quien da el dinero entonces ¿sí? Sí el asume el intermediario financiero es quien asume la operación de crédito el manejo de la operación de crédito y asume el riesgo de crédito ante la empresa beneficiaria de los recursos Bancoldes le suministra los recursos a esa entidad financiera pero es el intermediario financiero quien hace el manejo de la operación todo el recaudo y asume el riesgo de la operación por eso ellos cobran lo que llamamos un margen de intermediación que es nosotros le entregamos los recursos a una tasa determinada y ellos cobran un adicional por ese riesgo por ese manejo que están haciendo de la operación que pues repetimos en estos casos esa tasa final al cliente tiene que estar por lo menos en 2% por debajo del costo que tendría un crédito en condiciones normales tarimas pisos y y pasa no se ha cansado el nombre buenos días podrían repetir los CIUS por favor para empresas del sector turismo del país no se necesitan CIUS solamente registro nacional de turismo o ser proveedores del mismo empresas de prestación de servicios de transporte aéreo en Colombia pertenecientes a los CIUS 5111 5112 y 5223 y o sus proveedores y empresas relacionadas con espectáculos públicos pertenecientes a los CIUS 9006 9007 y 9008 o ser empresas de proveedoras ser empresas proveedoras de suministro y servicios de los sectores ya mencionados Marta Cecilia Pardo tal vez Marta Cecilia Pardo me pregunta ¿se puede pagar el crédito antes del tiempo establecido o hacer abonos de capital? Sí la línea establece que pueden hacer prepagos y no hay una multa o una sanción o una comisión por realizar este pago anticipado Bueno buen día ¿dónde puedo volver a ver el video ya que fue compleja la conexión? Los amigos de ProColombia Vale nosotros vamos a pedirlo para tenerlo en la página del banco si de todas formas vamos a hablar con la gente de ProColombia para que lo dejen también en su link dice el amigo Luis Luna los restaurantes de Guajira no están obligados a tener registro nacional de turismo y están dentro de la cadena de valor de turismo aplican a esta línea de crédito de nuevo lo hemos mencionado varias veces si no tiene registro nacional de turismo debe ser proveedor de alguna de las compañías del sector si no en este punto no puede acceder a la línea perdón acá somos un hotel en remodelación nuestro flujo está seriamente afectado por el coronavirus y nuestro nivel de endeudamiento está afectado podemos tener oportunidad de crédito si o sea el hecho de que esté afectado en este momento es precisamente el momento oportuno de poder o conseguir a través de esta línea recursos frescos para digámosle para terminar la remodelación que está haciendo si es el caso o para sustituir algunas de las deudas que tiene los pasivos que tiene en este momento de tal forma que al plantearla al sustituirla por un crédito de mejor plazo de acuerdo a lo que se ofrece en esta línea de crédito en unas con unas periodicidades de pago diferentes y con un costo financiero inferior pueda generarle ese alivio y ese oxígeno que necesita la empresa en este momento María del Pilar Daza dice pero no contesta mi pregunta ¿a qué banco podemos acceder? de nuevo esta es una línea que se le entrega a todo el sector financiero luego para responder su pregunta puede acceder a todos los bancos del sector financiero al principio de la charla comentábamos de que esa pregunta es muy común que qué banco o a qué intermediario financiero les recomendamos la respuesta es inicialmente acérquese a la entidad financiera con la que ustedes ya tienen una relación comercial con la que manejan sus nóminas sus cuentas de ahorro sus reintegras divisas o sea con la entidad financiera que usted mantiene una relación en primera instancia esa sería la entidad financiera más recomendada para iniciar el trámite del crédito porque conoce la empresa conoce los movimientos conoce la situación ya si por alguna razón tiene los cupos llenos ya no tiene disponibilidad con esa entidad financiera pues puede buscar cualquier otra entidad para el trámite del crédito Jorge López pregunta ¿a dónde debo acudir para cotizar las tasas aplicables para el sector de agencias de viajes? no hay tasas por parte del banco diferenciales para agencias de viajes ni para empresas relacionadas con espectáculos ni para empresas del transporte ni para ningún sector de las que hemos hecho nosotros entregamos una tasa de redescuento única que es DTF o IBR más cero y son los bancos los que ponen los precios entonces aprovecho la pregunta para aclarar que nosotros no diferenciamos las tasas por sectores pregunta Luis Luna muchos de los festivales de música vallenata de espectáculos en vivo en Aguajira son afectados por funciones son efectuadas por fundaciones y corporaciones entidades sin ánimo de lucro aplican para estas líneas de crédito si están dentro de los códigos si un 9006 9007 y 9008 si si no deberían ser proveedores en algún momento de estos códigos porque esos organizadores si tienen la necesidad de estar en alguno de esos tres códigos entonces de manera directa o indirecta creemos que deberían aplicar para estas líneas de crédito pregunta michela Zimmerman llamé mi gerente de cuenta pymes que ese crédito solo es válido para quienes tienen crédito aprobado como quedamos los pequeños empresarios que llamó al gerente de cuenta y le dijo que eran solo para los créditos aprobados tal vez se está refiriendo que solamente para las empresas que ya tienen un cupo aprobado con los bancos no no es cierto o sea hay empresas que ya tienen un cupo aprobado o un preaprobado con las bancas pero una empresa que no tenga eso simplemente se acerca a su intermediario financiero y solicita la necesidad de un crédito ellos van a iniciar el proceso de estudio para asignarle un cupo de crédito la línea no está restringida a los que ya tengan un cupo de crédito aprobado puede iniciar el proceso y el monto que se estableció para pymes en este caso de 175 mil millones de pesos es un monto que creemos suficiente por lo menos para esta primera etapa en la cual las empresas que no tienen un cupo de crédito tienen tiempo de hacer el trámite ante su entidad financiera si vuelve a preguntarme de Pilar Laza es que tienen Bancolombia de vivienda dicen que requieren un mínimo de ventas de 200 millones al año por eso mi insistencia en la pregunta que además César ya lo había aclarado esas son condiciones que ponen los bancos y evidentemente pues entendemos que hay bancos que también están sectorizados por tipos de empresas que atienden con mayor énfasis misional es decir hay unos que atienden más a las pymes otros más a las micros otros más a las corporativas y evidentemente puede que estos bancos que acaba de mencionar pues estén pidiéndole ese nivel de ventas por ser el core empresarial en que estén trabajando pero hay otros bancos que seguramente pueden liberar digamos esos requerimientos mínimos en términos de ingresos bueno vamos un vamos 10 minuticos más hasta las 9 y media en el banco nos informan que para que nos den un crédito la capitalización de socios debe igualar el valor del crédito eso es cierto no no es un requisito de bancos creo que es una situación particular de la empresa asumo que la empresa por su nivel de tal vez de endeudamiento el patrimonio que tenga el aporte posiblemente en el estudio que hizo que hizo esa entidad financiera requiere que los socios hagan un aporte adicional para mantener digamos la estructura financiera de la empresa pero no es un requisito de bancos no es un requisito anual parece ser por la forma como hace la pregunta que es una situación muy particular de la forma como está estructurado el balance de la empresa que además eso mismo va acompañado con la pregunta que hace Carolina Gil si la compañía tiene un endeudamiento alto igual puede tener acceso a esta línea de crédito todos tienen acceso a la línea de crédito pero va a depender de las autorizaciones internas de cada intermediario financiero y de los requisitos que este ponga ah pero pero mira que esa pregunta y la anterior nos permite hacer una aclaración los créditos de Bancoldex y en esta línea aplica los puede pedir la empresa pero por ejemplo con empresas que tienen un alto nivel de endeudamiento y que eso le puede limitar el acceso de los recursos al sector financiero el crédito se puede canalizar vía los socios o los accionistas es decir el crédito no lo pediría la empresa lo pedirían los socios o accionistas de la empresa con recursos de Bancoldex y esos recursos entran a la empresa como capital pagado como recursos frescos y de esa forma la empresa se beneficia de los recursos otorgados bajo esta línea de crédito entonces en resumen los créditos de Bancoldex y esta línea también aplica para eso los puede solicitar la empresa que califica como beneficiar del crédito o los socios o accionistas de esas empresas que califican como beneficiar del crédito yo quiero aprovechar esta pregunta que hace Andrea Puello de cuánto es el monto para empresas de producción eventos y logística cuáles son los requisitos y cómo funcionaría nosotros no tenemos montos específicos para empresas por sector sino por tamaño entonces voy a repetir los tamaños y los montos que están en la circular que va a salir entre mañana y pasado mañana son para mi pymes pueden acceder hasta 3 mil millones de pesos y para grandes empresas pueden acceder hasta 5 mil millones de pesos en ninguna parte tenemos sectorizado que para las empresas de producción tanto que para eventos tanto que para aerolíneas tanto sino está segmentada para micros pequeñas y medianas hasta 3 mil y para grandes hasta 5 mil bueno somos una agencia de viajes con registro nacional de turismo y todos 100% en regla sin embargo nuestra inversión es extranjera y hemos tenido dificultad en la banca el hecho de que esté radicada acá en Colombia la hace una empresa colombiana puede acceder a la línea puede ser que alguna entidad financiera en particular le haya puesto algún inconveniente pero por favor no existe restricción porque simplemente es una empresa ya registrada y con actividad en Colombia entonces no hay restricción alguna bueno cuando cuando son empresas naturales inscritas en cámaras de comercio con uno de los tres códigos ahora mencionados que requisitos se exigen no cambian o sea el hecho que la circular establece los requisitos que ya hemos mencionado varias veces aplican bien sea para personas natural o personas jurídicas o sea no tiene requisitos diferentes a cumplir con estar vinculado a la actividad o ser proveedor de algunas de las empresas que hemos mencionado bueno esto de nuevo María del Pilar Daza dice esto en últimas no serviría para las empresas pequeñas no es viable y ustedes insisten pero lo que hay que hacer es hacer que los bancos actúen y que bancos realmente se ayuden a la banca no le interesamos los pequeños por eso recurrimos al gobierno para que realmente haga presencia esta es una línea que acaba así como lo acabamos de decir tiene un cupo para micro pequeñas y medianas empresas según lo que entiendo de María del Pilar pues hace parte del grupo de las microempresas y las microempresas están dentro de las beneficiarias de esta línea tal vez hay bancos que no están muy centradas en las microempresas pero es bancos en los que sí hay acceso como microempresa a distintas líneas de crédito con lo cual pues invitamos a María del Pilar que se acerque a uno de los bancos de microfinanzas que también van a distribuir de esta línea me recuerdan cuando sale la circular pregunta Fernando entre mañana y pasado mañana Aldomario Milano pregunta si nuestro flujo de cajas se encuentra en sobre giro bancario podemos acceder a través de nuestro banco a esta línea de crédito sí ese es uno de los pasivos que puede recoger con los recursos de la línea así es cuando se han publicado las condiciones para los créditos por parte de bancos desde el sistema financiero entre mañana y pasado mañana los bancos y cuando sale la línea los bancos incorporan eso en su sistema parametrizan en su sistema la línea eso se puede demorar entre uno o dos días y pues esperamos que entre el viernes y el lunes ya se comiencen a dar los primeros desembolsos a las empresas Juan Rincón dice ¿y cuáles serán los bancos de primer piso que tendrán la línea? todos todos los bancos tienen acceso a la línea todos los bancos vigilados por la superintendencia financiera tienen acceso a la línea bueno pregunta Andrea ¿qué requisitos se necesitan para empresas pequeñas? nosotros no tenemos requisitos distintos a los que hemos venido mencionando los requisitos para la aprobación del crédito pues son los que se dan por parte de la por parte de la del intermediario financiero pero bueno como cualquier cantidad de documentos que se requieran para autorizar un crédito los meses de gracia que hay que pagar intereses hasta seis meses de gracia la aprobación pues final saldrá por parte del intermediario financiero pero la línea está para hacer a tres años de plazo hasta con seis meses de gracia con amortización mensual trimestral o semestral buenos días la empresa está a nombre de mi esposo el crédito a nombre mío podemos solicitar créditos a nombre de la empresa para poder cumplir con estas obligaciones pregunta José Ramón buenos días la empresa está a nombre de mi esposo el crédito a nombre mío podemos solicitar crédito a nombre de la empresa para cumplir con estas obligaciones pues si 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 ella perdón si ella si ella está como los recursos de esta línea permiten digamos sustituir otras obligaciones excepto pasivos con socios no sé si en la constitución de la empresa la persona que dice que el crédito está a nombre de ella aparece como socia ahí no pudiera hacerlo si pero de resto los recursos le van a permitir modificar los pasivos que tenga la empresa no pasivos externos a la empresa así es bueno voy a repetir varias preguntas que las he dejado pasar pero varias personas han preguntado cuál es el teléfono de contacto del banco la línea nacional gratuita es para Bogotá 742 0281 y para otras ciudades 018000 180710 la página es bancoldex con x bancoldex con x punto com ahí estará toda la información hoy no la van a encontrar hoy no les van a dar mayor información porque de nuevo la línea no está parametrizada y pues una vez esté lista pues los invitamos a todos que se contacten a través de a través de los distintos canales de comunicación del banco que son los que les acabo de decir y el contact center que son esos teléfonos son estos dos líneos estas dos líneas perdón y pues toda la información que será de nuevo si llaman hoy seguramente no van a tener la información hasta que no salga la línea los números los repito de nuevo 742 0281 en Bogotá en otras ciudades 018000 18 0710 018000 18 0710 la página bancoldex punto com bancoldex punto com perdón la información a partir de mañana de toda la línea a todos muchísimas gracias por la atención por todas las inquietudes que se generaron esperamos haber tratado de cubrir todos los todos los interrogantes que se pudieron haber generado de todas formas a partir de de mañana quedan todas las líneas del banco abiertas y además se pueden comunicar con sus intermediarios financieros una vez parametrizada la línea muchas gracias y que todos tengan un muy muy buen día y una feliz semana espero que estén bien chao 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 chao